Rodrigo González critica a Kathy Sainz tras recibir buquet de Ana Siucho, la que nace para corriente, ni sacándola del río. Rodrigo González también se sumó a las críticas contra Kathy Sainz. Duras críticas. Kathy Sainz recibió como obsequio el buquet de Ana Siucho tras su matrimonio con Edison Flores, sin embargo, ha recibido una ola de comentarios negativos por este hecho. Kathy Sainz fue la encargada de recoger las primeras declaraciones de Ana Siucho tras su matrimonio con Edison Flores y, para sorpresa suya, se quedó con el buquet. La conductora contó que fue iniciativa de la novia regalárselo tras haber dado el «sí al» orejitas. A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González también se sumó a las críticas contra Kathy Sainz, una de sus enemigas declaradas. El animador incluso criticó a la gerencia de entretenimiento de Latina por lo sucedido. La que nace para corriente, ni sacándola del río, fue el mensaje que dejó Rodrigo González en clara alusión a Kathy SAE con acento agudo NZ. Hay gerentes de entretenimiento obsoletos que contratan presentadores de bajo presupuesto. «Ahí están los resultados, no le liga nada más que sus repetitivas franquicias, ya la mandarán a ella y varios a su casa pronto», añadió Peluchín en sus redes.